En este momento estamos en un lugar especial de Cúcuta, a una casa de amor, a donde atiende una cantidad de personas que están necesitadas de una atención espiritual, una atención social y, por supuesto, una atención que permita que su vida tenga un destino y una verdadera transformación en Cristo Jesús. 500 personas van a recibir el alimento en esta tarde aquí. Pastor Dante, todo el equipo de trabajo, aquí estamos representando este amor extendido desde donde ustedes hace, crea y llega a Cúcuta, Colombia. Que Dios les bendiga y les multiplique en grande. Esto es una barriada en la ciudad de Cúcuta, a la cual se conoce como invasión. En este día estamos haciendo entregas de mercados. En este lugar viven 1,100 familias, de las cuales ya hicimos entregas de 500 mercados. Lo que estamos haciendo aquí es un acto profético, quebrantando el hambre, la ruina, la necesidad extrema y proclamando esperanza en Jesús. Gracias porque hemos podido traer alimento a estos lugares y hemos podido bendecir a muchos hogares. Por los alimentos que nos han traído hoy, que de verdad nos cayó como del cielo. Y que Dios los siga bendiciendo grandemente por la acción que están haciendo. Muchas gracias porque aquí de verdad han venido a ayudarnos aquí a nosotros, que de verdad lo necesitamos. Gracias a ustedes, a las personas que se encuentran en California, por la alianza que han hecho con el Centro Cristiano. Quiero saludar con cariño a River Church, a todos sus miembros, liderazgo. Que Dios les bendiga, les multiplique. Dijo Moisés para el pueblo de Israel, mil veces más de lo que sois. Yo digo mil veces más de lo que tenéis. Yo digo mil veces más de lo que tenéis.